Ha llegado el impostor verde y pues bueno, recuerden que anteriormente creamos a Celebre, a Tomongus y a Pou. Pero ahora vendrá la segunda fase de Pou, así que vamos a empezar con la segunda fase de Pou. ¡Y comenzamos! Para hacer el cuerpo de Pou, no lo queremos, pero voy a soltarlo para que se convierta en Pou 3, 2, 1. ¡Oh my God! Sin de Y. La fase de Pou 2 va a ser muy fácil de hacer porque ya le está listo el cuerpo, quitar el cuerpo. Así que vamos con los ojos. Y esta fase 2 de Pou es en la canción de Memorias. Sí. ¡Oh! De nuevo, otro minijuego. Es como la parte anterior, pero diferente. La siguiente parte Pou tendrá la parte 3. Sí, es o sea, la fase 3. Y en una vez va a ser esto. Ay Dios mío. Ya sé que no he cambiado de ropa y parece como que está un poquito más tarde, ¿cierto? Es que envió el otro video y estaba más temprano y me he cambiado de ropa y me pusieron la misma ropa un día. O sea, este día, el anterior día creamos un Pou normal. Y vieron que ahora las partes... Mira, cuando vas a poner un video, ahí sale otro fondo. Así que en esta experiencia, ahí está y no es el mismo Pou. ¿Por qué no es el mismo Pou? Y se ve que si dicen, no, si es el mismo Pou, no. No es el mismo Pou porque es fase 2. No es el mismo Pou porque es el mismo Pou. Así que se lo pongo aquí. Chon, 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 chon. Está opinando Pou, ¿no? ¿Está? ¿Qué pasa? Estoy memoriando. Memori... Es que parece que tiene otra cara por el minijuego. Como es diferente, sí. Ahí sale algo de... Algo de... El siguiente personaje. Hum... Ya hemos terminado el Pou, así que le vamos a dar la tirada de agua aquí. Ya hemos terminado el Pou, así que le vamos a dar la tirada de agua aquí. Chon, 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 chon. Y continuamos con el siguiente. Ha llegado... El impostor verde. Ay, oh, se me rompe y se me mamó el celular. Se me mamó el impostor caca. Ah, mentira. Ah, sí, me mamó de nuevo. ¿Qué me está mamando el celular? Eh. Ah. Mami. Pero no, ya no caigo. Ya. Así que vamos a coger un poquito de verde y lo vamos a hacer chiquito, chiquitito. Y en este video les quiero decir que en una parte del impostor rojo cuando canta suena y parece, I like Susie, I'm very Susie. Me acuerdo. Una referencia que nadie había notado. No sé si alguno lo notaron. Aquí está en su versión tripulante para que sepan. Así que, si es que está en su versión tripulante, es tripulante. Oye, que parezco, parezco, Chucky. Chico, Susie, alecato, Susie. Arigato. Ya tenemos el visor. Lo colocamos y ya está listo. Ay, se me cae el pie. Pero va a sacar un poquito del pie para hacerle la mano. No alcanzo a parar toda la mano. I like Susie. I'm very Susie. Ya, estamos listos con el portón. Solo faltaría el micrófono con su mano. O con el plugin. Una pista del cierto personaje que vamos a hacer ahora. Este video. Ah, pues ya van a saber todos. Está en el título. Está en el... ¿Cómo se llama? Está en el principio. I like Susie. Vale que tú, Susie. Y... Hemos terminado el impostor verde. Así que, como siempre, lo dejamos al lado de Paul. Sí. Y vamos con el siguiente. Ya. Ya estamos con el siguiente. Y es nada más y nada menos que... ¡Stickman! Mis amigos, ¿están afuera? A ver... WTF, están jugando un partido. Pero no voy a ir. ¡Ah! Solo toqué el sillón y se cayó el celular. ¡El cuerpo de la Stickman! La Stickman. Este va siendo nuestro... Último personaje por hoy. ¿Por qué? En siguientes días... Viene... Más personajes. Haré los pies de Stickman. ¡Ah! Se me... Se me resbalen las manos. Y se me resbala el celular. Claro. No soporto tanto. A ver que... Playing. 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 Playing I like sushi. Para... Alex y... Para los zwei. Para todos los zwei. Para los dosですね. Ya. vamos a hacer que la playín que dice play y ahora no ha llegado y se cae la jing play así que le voy a poner la ceja poe que se le cayó una ceja, le voy a sacar un poquito el Stigman igual de todas partes, voy a hacer algunas partes play y es que tienen el play y es que tienen el play y Stigman es un famoso youtuber pero ha llegado en forma de mod y vamos con dice play las letras que dicen play voy a escribir plano plano, mundo plano como en el micro cuando te dicen creas mundo mundo infinito o mundo plano tú le pones mundo plano ya separamos la mano del Stigman lo ponemos así y hemos terminado al palo al palo de no sé qué del palo youtuber del palo youtuber y y y como siempre lo vamos a dejar al lado de todos mis personajes y y adiós amiguitos no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y adiós chau parece que el protagonista estará en el video en el siguiente video muajajajaja chau